Soñar con piojos. ¿Cuál es el significado de soñar con piojos? Significa que estamos rodeados de malas compañías actualmente, por este motivo y muchos otros más, los piojos en sueños nos avisan que estamos rodeados de personas que nos acompañan por puro interés. Presta atención a esta recomendación y ves con mucho cuidado con las personas que están a tu lado por puro interés, son personas interesadas que te pueden generar grandes problemas o te pueden llegar a ocasionar muchísimo sufrimiento. Además, los piojos también pueden indicar el sufrimiento que estamos viviendo actualmente, ya sea a través de una sensación de malestar interno o algún tipo de molestia que no nos deja vivir tranquilamente. Este sueño se puede dar en muchas ocasiones y muchísimas situaciones distintas, podría parecer poco común, pero es un sueño mucho más frecuente de lo que puedas llegar a pensar. Y es por esto, que merece especial atención a cualquier detalle vivido, nosotros soñamos cada noche, sin embargo, no siempre llegamos a ver en nuestros sueños bichos tan pequeños y tan peligrosos como vienen siendo los piojos. Cualquier situación incómoda que estamos viviendo en la actualidad donde no nos encontramos cómodos, se podrá ver reflejada a través de los sueños y nuestro subconsciente. Tal y como entenderás, estos sueños tienen un significado o interpretación muy específica. Cuando vamos a interpretar el significado, tendremos que tener en cuenta todos los detalles que se esconden detrás de este sueño, ya que los sueños con insectos o animales tienen múltiples interpretaciones. Para conocer todas y cada una de las posibles interpretaciones, tendrás que ser muy específico y recordar todos los detalles que se producen a lo largo del transcurso del sueño. Dentro del mismo, existen distintos tipos de sueños relacionados con estos pequeños bichos, entre los más destacados, encontramos que soñar que los piojos nos están atacando a nosotros y vemos cómo se encuentran en nuestro pelo de forma abundante o también se podría dar la situación donde nos encontramos que en el sueño estos están picando a personas de nuestro ámbito muy cercanas a nosotros, también se puede dar en personas que se encuentran presentes en nuestro día a día como familiares o compañeros de trabajo. Tal y como has podido comprobar estos sueños no tienen nada en común y son bastante distintos entre ellos, por este motivo, cada sueño llega a tener una interpretación específica que podrás conocer con más detalle en nuestras interpretaciones de más abajo. Las enfermedades o personas tóxicas estarán presentes en tu vida, debes tratar de expulsar todo aquello que te está afectando de forma negativa y pasar página cuanto antes. Significado de soñar con piojos. De forma muy común, el soñar con liendres se interpreta como un sueño negativo que no indica nada positivo y con el objetivo de poder obtener un significado o interpretación de forma concreta y concisa, deberás conocer con todos los detalles, se recomienda que apuntes todos los detalles en un papel o una libreta. Por este motivo, deberás saber cuál de nuestros sueños se puede parecer más o asemejar más a una de las situaciones planteadas en nuestro diccionario por nuestras interpretaciones. ¿Cuál es el significado de soñar con piojos? Comúnmente y de forma mucho más común de lo que creemos, nosotros cuando soñamos con piojos, nos pueden estar indicando de forma directa que estamos rodeados actualmente de malas compañías y personas que no nos traerán nada bueno para nuestra vida. En la medida de lo posible deberemos tratar de alejarnos de este tipo de personas y seguir nuestro camino alejándonos de las mismas. O también se puede dar en relaciones poco amigables para nosotros y para nuestros amigos de verdad, debes ir con mucho cuidado al tratarse normalmente de relaciones que se pueden mover por intereses, es el caso más común, o por motivos de dudosa procedencia que nosotros podemos desconocer. Todas aquellas personas que recientemente se encuentren a tu lado pueden ser sospechosas, analiza bien la situación y determina qué tipo de personas no deberán seguir a tu lado. Debes prestar mucha atención a tu alrededor y todo lo que te está rodeando e intentar y procurar que nadie trate de tomarte el pelo a ti ni a tus familiares, estas personas tóxicas que se encuentran a tu alrededor tratan de aprovechar cualquier momento de bajón para aprovecharse de ti. En muchas ocasiones te resultará bastante difícil o muy complicado encontrar o detectar a estas personas tóxicas para tu persona, no te desesperes y conseguirás deshacerte de todas y cada una de esas personas nocivas y tóxicas que se encuentran en tu círculo más cercano, amigos, trabajo, relaciones. Los colores en los sueños tienen mucha importancia, por este motivo dependiendo la coloración del piojo durante el sueño tendrá un significado u otro completamente distinto. Trataremos de identificar todos los colores que se pueden dar en este sueño y ofreceremos una interpretación para cada uno de estos aspectos. Soñar con piojos negros. Piojos negros en sueños, esta coloración es un mal augurio y única es indicativo de problemas. Probablemente este sueño indica que estás rodeado de malas compañías que quieren hundirte y sólo te desean lo peor. Trata de utilizar el sentido común e intenta evitar estar rodeado de personas que sólo te tienen envidia y no quieren ayudarte a seguir creciendo en cualquier aspecto de tu vida o en cualquier aspecto laboral. Soñar con piojos blancos. Los piojos blancos en sueños, este color es un indicativo de problemas leves o ligeras complicaciones en tu vida. También nos puede indicar que se trata de un problema que estás resolviendo o que estás pendiente de resolver en breves. La coloración que presente en el sueño puede llegar a ser muy importante, toma nota sobre estos detalles y podrás tener una interpretación más certera o ajustada a la realidad. Soñar con matar piojos. Si en nuestro sueño aparecemos matando piojos es una señal bastante positiva que nos quiere indicar que nos podremos liberar de varios problemas o penas que nos están preocupando ahora mismo. Es importante el prestar atención si aparecen signos de sangre cuando consigues matar a los insectos. Si consigues matarlos durante el sueño, además podría estar indicando que conseguirás dejar de lado las malas amistades mencionadas anteriormente y cuando en el sueño consigas matar a todos y cada uno de ellos se puede dar la situación donde veas sangre. Esto quiere indicar que será un proceso duro y tedioso que te llevará mucho esfuerzo por tu parte para conseguir librarte de estas amistades tóxicas. Los números que debes jugar en las diferentes loterías son el 7, el 47 y el 84. Tenga buena suerte.